Venga, buenas tardes. Vamos a tener la clase ahora de esta semana, ¿verdad? Que es acerca del futuro. Por eso si ve, estoy desde el año 3000 ahorita, desde el 3020 la estudiación de la clase. Vamos a ver entonces qué tipo de futuro es el que vamos a estar viendo. Bueno, aquí está. Mire, el futuro continuo del que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ya más o menos lo vio usted en la clase anterior, pero ahorita vamos a ir un poquito más a fondo cómo crear oraciones y cómo crear preguntas, lo que vamos a ver ahorita, para que trabaje en su libro. Unas páginas que le voy a asignar y que le van a quedar de tarea también, ¿verdad? Para completarlas y subirlas a Classroom, como la tarea del cuaderno y la tarea de las oraciones condicionales que le dejé. Vamos a ver entonces qué es, cómo se ocupa de Future Continuous. Pogamos atención al video ahorita. Pogamos atención al video ahorita. Pogamos atención al video ahorita. Unas páginas que le van a quedar de tarea. ¡Bogamos atención al video ahorita. ¡Uselo! Cuatro ahorita. Ese es, cómo se acud Beast. ¡Ese es un hurón! ¡Pogamos atención al video! Ok, vamos a ver acá, aquí hay un ejemplo de dos preguntas, una pregunta y una respuesta, dos oraciones serían en futuro continuo, what will you be doing if I'll be jogging. Acá tiene usted una oración en forma interrogativa y le está preguntando que qué va a estar haciendo, ¿sí? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Qué vas a estar tú haciendo? Yo voy a estar, eh, jogging es como ir a trotar, ir a correr, ¿sí? Haciendo ejercicio. Estas dos oraciones son entonces en futuro continuo. Y dice acá, that we use the future continuous to talk about continuous events that we expect to happen in the future. Eventos que esperamos que pasen en el futuro, ¿sí? La diferencia con el simple, con el simple future es que el futuro simple solo es qué va a hacer. En cambio con este, es qué va usted a hacer pero durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Qué va a estar haciendo? Por ejemplo, entre, imagínese en el mismo que yo le diga qué va a hacer usted la otra semana, a que yo le digo qué va a estar haciendo la otra semana entre miércoles y sábado. Yo voy a estar estudiando para los exámenes, por ejemplo. O alguna oración así, ¿verdad? Es como específicamente un periodo de tiempo en el futuro, no todo el futuro, sino que nada más una parte del futuro. Y vamos a seguir viendo el video y le voy a explicar unos ejemplos que van a poner acá. Esta, por cierto, es la estructura de esas oraciones. Miren, tenemos el sujeto, la persona que está haciendo la acción, ¿sí? Yo en este caso, bueno, él sería en este caso, ¿verdad? Va, ¿sí? El will va a estar, will, perdón, will es estar, ¿sí? El verbo estar o estar. Él va a estar y lo que va a estar haciendo, mire, fíjese bien, siempre lleva ing, porque entonces acá dice yo estaré, yo voy a estar o yo estaré, ¿sí? Corriendo. Si no le pongo ing, dice solo correr. Yo voy a estar correr o yo voy a correr. Yo voy a estar, no, porque tiene que estar acá, ¿verdad? Yo voy a estar correr, no tiene sentido. Yo voy a estar corriendo. No es lo mismo, yo voy a correr o yo voy a estar corriendo. Tal vez a él le preguntaron que qué va a estar haciendo a tal hora específicamente mañana. Entonces a esa hora él va a estar corriendo, ¿sí? No va a estar corriendo todo el día, sino que solo una hora específica. Por eso, ocupamos ese tiempo para hablar de tiempos específicos en el futuro. Mira, acá tiene otro ejemplo de una pregunta. Will you be coming with us? La diferencia acá es que se separan, mire, porque como le estamos preguntando, él está preguntando, ¿sí? Al otro, a la otra persona, que si va a ir con ellos, come with us. Will you be coming with us? Solo le pone you acá, pero mire, siempre sigue teniendo las mismas partes que le acabo de mencionar. Tiene la auxiliar will, que significa que lo va a estar haciendo. Be, que significa estar, ¿sí? Voy a estar, ¿sí? Y come, con ING siempre, come. Tres cosas que tiene que fijarse siempre. Dos verbos auxiliares y el ING, ¿ok? Permítame, vamos a seguir. Ok, sigamos, vamos a ver, seguir viendo este video, ¿verdad? Acá, como puede ver, tiene una pregunta. Dice, what would you be coming with us? Would you be coming with us? Fíjense bien, siempre tiene las tres partes que le mencionaba, la pregunta. Le estoy explicando lo de las preguntas porque en un ejercicio que va a hacer, ahí va a ocupar usted preguntas. Tiene la auxiliar will, tiene la auxiliar be y tiene ING acá, ¿sí? Would you be coming with us? Y como dice acá la explicación, lo usamos, ¿sí? El tiempo, the future continues, para preguntar amablemente. Yes, for information about the future. Politely es malamente. ¿Sí? Entonces, what would you be, perdón, would you be coming with us? Le está preguntando que si va a ir con ellos, ¿sí? Pero eso es culpa. We use the future continues to talk about something that will be in progress. at or around a specific time in the future, lo que les decía. Y alrededor de un tiempo específico se va a ocupar el futuro continuo para expresar eso. Dice, desde las 9 hasta las 10, yo voy a estar conduciendo de regreso a casa. Y en todo ese tiempo, desde las 9 hasta las 10, es lo que les decía. No específicamente todo el futuro, sino que nada más una parte específica del futuro. Es lo que expresa esto. Necesito que vaya copiando las aplicaciones, por favor, porque eso está incluido en el examen la otra semana. ¿Sí? Miren, vamos a regresarnos acá a la línea de tiempo. Miren, ahí la expresa, ¿dónde se ocupa o qué expresa el futuro continuo? Acá tenemos el presente, pasado y futuro. Pero miren, solamente tenemos una parte del futuro, no todo el futuro. Esta parte no, y el resto tampoco. Solamente en esta parte del futuro. Miren, desde las 9 hasta las 10, I will be driving my car. No es lo mismo decir, I will study medicine, yo estudiaré medicina, porque eso lo voy a estudiar y ya me va a quedar, digamos, para el futuro. Pero en cambio, si yo digo entre los años que 2030 y 2035, I will be starting medicine, voy a estar estudiando medicina. Solamente esos años, nada más. Solamente ese periodo de tiempo. Aquí igual, desde las 9 hasta las 10. Puede ser un periodo corto, como por horas, minutos, o puede ser año, ¿verdad? Ahí depende de la oración que estamos haciendo. Pero siempre va a ser nada más un periodo de tiempo, nada más, en lugar del futuro completo. Eso expresa el futuro continuo. Y por cierto, miren. Fíjense bien. Aquí dice él, probably. Perdón, aquí está, ok. Mire, ahí tiene él, está expresando la oración en futuro continuo, pero le agregó probably. Mire que tiene will, que está contractado, ¿verdad? I will be a bit late. En este caso no es futuro continuo porque no tiene ing, ¿verdad? Pero siempre estamos ocupando futuro, estamos ocupando will y estamos ocupando be. En la mayoría del tiempo le va a parecer así con ing. Pero en este caso está esta oración acá, solo para indicarle que también se le pueden agregar adverbios de tiempo. Por ejemplo, probably o maybe. Eso no puede agregar usted en medio de los dos auxiliares, ¿sí? Fíjense bien, aquí tenemos will, aquí tenemos be, y probably va a ir en medio, ¿sí? Ya vamos a ver también oraciones así en los ejemplos que va a hacer usted. Ese es el final del video, vamos a terminarlo de ver. Gracias. Ok, y ahora vamos a ver los ejercicios que tenemos en el libro. Acá está. Y acá. Bueno, miren, estas oraciones que están acá, usted va a completar o va a hacer oraciones que estén en futuro continuo. Ya creo que les enseñé un ejemplo, subiendo un ejemplo en la clase pasada, pero por si acaso vamos a hacer una oración de las que están ahí para que usted tenga una mejor idea de cómo hacerlas. Porque esas son las páginas que voy a revisar, por cierto. Dice, what would you be doing 10 years from now? 10 years from now significa dentro de 10 años. 10 años desde hoy. Aquí dice, I'll definitely be studying at a big university. Fíjese bien en algo. Estamos ocupando acá, definitely. Sí, miren, este es un adverbio, sí, que lo agregamos, como les dije ahorita, hace poquito, que lo vamos a ocupar en medio de will y lo vamos a ocupar en medio de be. Sí, porque son los dos verbos auxiliares que ocupamos en ese tiempo. Cualquier cosa que le vamos a agregar, ya sea, maybe, probably, definitely, lo vamos a agregar entre los dos adverbios, entre los dos auxiliares, perdón. I will be studying at a big university. Sería una oración completa, pero le agregamos definitely para empatizar más y donde lo vamos a agregar en medio de los dos auxiliares. Sí, aquí igual dice, what will you be living, or where will you be living in 20 years? ¿Dónde vas a estar viviendo en 20 años? I probably won't be living in Europe. Aquí es diferente, miren, el probably no lo voy a poner en medio de los dos auxiliares, lo voy a poner antes de los dos auxiliares. Porque aquí tengo will en forma negativa, que se sabe que la forma negativa de will es want y tengo be también acá. Entonces los dos auxiliares van a ir después. En negativo, como tenemos want to cap, tiene que ser want to be. Quiere decir que el probably lo va a ocupar antes de esos dos. Y siempre living con ing, ¿verdad? Ahí tiene dos ejemplos de cómo hacer oraciones afirmativas y oraciones negativas. Vamos a ver acá estas oraciones, cómo le quedarían entonces. Acuérdense que vamos a estar agregando. Dice acá el ejercicio. Dice, what will you or won't you be doing 40 years from now? ¿Qué vas a estar o qué no vas a estar haciendo dentro de 40 años? Y aquí tiene, por ejemplo, vamos a hacer la última. Creo que la clase pasada hicimos la primera. Entonces vamos a hacer la última ahorita para que usted tenga otro ejemplo más, ¿verdad? Dice, go on whitewater rafting trips. Dice que va a ir a hacer rafting. Rafting es como andar en flotadores, ¿verdad? Por ejemplo, en un río que anda usted con canoas. Rafting creo que se llama igual en español. Usted lo conoce quizás como rafting. Entonces, ¿qué vas a hacer dentro de 40 años? Yo voy a estar probablemente, ¿sí? O usted definitivamente no lo va a estar haciendo. Definitivamente lo vamos a ocupar en negativo y probable en afirmativo. Digamos que no va a estar haciendo usted esto dentro de 40 años. ¿Cómo le quedaría entonces? Vamos a empezar con el sujeto. Porque estamos hablando de lo que usted va a estar haciendo o no va a estar haciendo. Entonces va a escribir siempre I. Y como no lo voy a estar haciendo, no voy a escribir will como primera auxiliar. Sino que voy a ocupar want. ¿Sí? I want. Recuerde que además de want, va a ocupar el auxiliar be. Y el verbo lo va a poner con ing. Dice, go on white water. Entonces sería el verbo principal go. Le vamos a poner going. Ahí está. Going. Y el resto de la frase, ¿verdad? Go on white. Water. Rafting. Ahí está. Pero acuérdense que le vamos a agregar definitely or probably. Como es negativa, le vamos a agregar definitely. ¿Sí? Definitely. Lo vamos a hacer con definitely. Pero, ¿dónde va a ir? ¿En medio de los auxiliares o antes? Acuérdense que en las negativas va a ir antes de los dos auxiliares. Aquí, entonces. Entonces ahí le vamos a agregar el auxiliar correspondiente que es definitely. I definitely won't be going on white water rafting. Algunos de ustedes también hicieron estas oraciones, pero los que no las habían hecho, pues aquí puede tener una idea, ¿verdad? Para que se guíe. Ok. Ahí está. Lo vamos a dejar acá, que es la número cuatro. Y le quedan a ustedes las otras tres, ¿verdad? Y eso es en cuanto a preguntas afirmativas o negativas. Vamos a ver ahorita las preguntas. Mire acá. Hay un ejemplo de pregunta. ¿Will you be running a business? Va usted. Y running a business. Running es, sabés, de qué es correr. Pero en este caso, running a business se refiere a tener un negocio. ¿Sí? Business es negocio. Running a business como que usted sea el dueño de un negocio. ¿Sí? Va a estar manejando un negocio. Va a estar atendiendo un negocio. Running sería como echando a andar. ¿Sí? O teniendo un negocio por su cuenta. Entonces, cuando usted dice, ¿Will you be running a business? Las respuestas pueden ser varias. Puede ser no. Puede ser yes. Puede ser probably. ¿Sí? Probably not. Tal vez nos aseguran. O, probably, yes, probably. Tal vez sí, ¿verdad? No. Sí. Tal vez no. Tal vez sí. ¿Cómo vamos a complementar esa pregunta? No. Definitely not. ¿Sí? I definitely want. ¿Sí? Be running a business. Acuérdense que vamos a ocupar todas esas partes. Want es el auxiliar. Be es el siguiente auxiliar. Luego vamos a escribir la resta de la versión. Running a business. ¿Sí? Lo mismo acá. Yes. Definitely. Sí, definitivamente. I definitely will be running a business, etc. Entonces, siguiendo esos ejemplos, vamos a escribir acá preguntas. Dice, write three. No, just no questions about the future. ¿Qué cosa va a estar haciendo usted? Sí, se supone que esas preguntas las iba a hacer, dice acá, a un compañero, ¿verdad? Y va a responder también, va a escribir las respuestas que le dé su compañero. Pero vamos a hacerlas ahorita nada más inventadas. Les voy a poner un ejemplo aquí. Recuerde que vamos a empezar siempre con will, en este caso. Porque es uno de los auxiliares y los auxiliares en preguntas normalmente van al inicio. Will, you. Vamos a hacer algo. Además de you, puede hacer preguntas con otras personas. Bueno, por ejemplo, puede decir, will, teacher Marlon, ahí está, tiene otro sujeto. Después podemos escribir siempre el siguiente auxiliar, ¿verdad? Que sería be. Will teacher Marlon be. Es como will you, ¿verdad? Will you be. Pero en este caso, will teacher Marlon be. Y, ¿qué? Working. In. Sorry. Will teacher Marlon be working in the U.S.? Que si va a estar él trabajando en los Estados Unidos, ¿sí? Y como estamos hablando acerca del futuro, ¿verdad? Dice, escribe tres oraciones acerca del futuro. Y no dice específicamente cuándo tiempo, ¿verdad? Vamos a ponerle en cinco años más. Five years from now. Ahí está. Mire, tengo ya una pregunta, le agregué. Los dos auxiliares, will, be, y le puse ING. El signo me falta, ¿verdad? Cierto. Gracias. Y algunos se dieron cuenta, imagino. Will teacher Marlon be working in the U.S. in five years from now. Ahí está la oración, ¿sí? Miren. Y le falta la respuesta, ¿verdad? Aquí no me quedó espacio para la respuesta, pero la vamos a poner acá mismo. Y le vamos a poner yes. Probably. No sería yo acá, sino que aquí, ¿verdad? No sería yo acá, sino que aquí, ¿verdad? Ahí está. Y en el ejemplo, creo que también. Ahí está. Igual, necesito que termine esas oraciones, que las escriba, haga preguntas y las responda, ¿verdad? Se supone que le iba a preguntar a un compañero, pero las va a escribir así, usted inventada, porque es más fácil, más rápido. Todo lo que le pregunta, no terminamos. Luego tenemos acá otra página que vamos a trabajar también, donde siempre vamos a estar utilizando el futuro continuo. Acá está. Esta página, ¿sí? También la va a trabajar. Y para empezar, lo que va a hacer usted es unir la frase, ¿verdad? Por ejemplo, ya se fijó que tener una empresa se dice run a business. Entonces, acá tiene usted business y tiene run, ¿verdad? Ahí la va a completar. ¿Dónde va a encontrar esas respuestas? Ahí en el vocabulario de todo el libro. En los ejercicios que hemos estado haciendo y algunos que usted los va a hacer por su cuenta, que no se los ha mencionado acá, pero los va a ir a leer, ¿verdad? Luego tiene que acá, dice write four sentences about four of your classmates. Lo que van a estar haciendo hoy en el futuro, ¿verdad? Dentro de cuatro años. Además, le va a agregar probably y le va a agregar definitely. Ya le expliqué más o menos ahí dónde lo va a agregar. Ahí podría haber ejemplos en la página anterior. Y luego dice preguntas personales que va a hacer usted. Esas páginas son las que va a subir usted para la revisión, ¿verdad? No es revisión del libro, de hecho, porque no le he pedido todas las páginas del libro. Pero sí le voy a revisar esos ejercicios. Y sí, revisión de cuaderno, la que ya está anotada ahí. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí está. Por cierto, el día martes a las 11 de la mañana vamos a tener una reunión en Zoom. Entonces ahí conéctese y cualquier pregunta que tenga me la hace saber, porque por eso es que el miércoles tenemos examen. Entonces ahí vamos a discutir. No es obligación que todos se unan porque no va a ser una clase en sí, sino que va a ser para aclarar dudas, ¿verdad? Como lo que hacemos antes de resolver dudas o determinamos una unidad antes de resolver un examen. Entonces ahí si tienes preguntas, ahí vamos a resolverlas. Recuerde que no le voy a decir yo lo que vamos a estar viendo en el examen, sino que quiero que usted, de acuerdo a lo que ha estudiado, me pregunte. Si no ha estudiado, no me va a poder hacer preguntas. Entonces tiene que ir a estudiar primero y me pregunta qué es lo que no entendió. Ahí está. Solamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como le digo, cualquier cosa, ahí estamos. Recuerde de subir la tarea de ir a las páginas que le acabo de compartir ahorita. Solamente. Gracias. 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 Gracias.